Diego, ¿estás listo para este video? Claro, mira ahí va mi tío, hey tío. Oye Efra, una pregunta, pues bueno hoy vamos a hablar de los piropos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú le dices a una chica cuando la ves muy guapa así por ejemplo en la calle? Bueno, yo lo hago sin palabras Diego, sí, sin palabras. Es que mejor cambiamos el tema y hablemos hoy de los chiflidos porque en México tenemos este tipo de chiflidos que significan diferentes cosas, so they mean a lot of things and you're going to discover that in this video, so guys as you might know, my name is Diego. Y yo soy Efraín. And enjoy this video my beautiful Mechstalkers. Ok chicos, entonces como sabemos para comunicarnos no únicamente utilizamos palabras, expresiones, no, también podemos comunicarnos a través de la escritura y diferentes medios, sin embargo también hay algunos sonidos específicos que usados de formas algo especiales transmiten un mensaje que con las palabras es un poco más difícil de transmitir o podría ser más largo. De esta forma se hace muy práctico y estoy hablando en este video de los chiflidos, chiflidos o también llamados silbidos. En este video vamos a mostrarles diferentes silbidos con su significado y por eso hemos traído a nuestra amiga experta en chiflidos y silbidos, Eli. Eli, ¿todo bien? Todo perfecto con mis récords, les voy a enseñar, así que vamos a empezar. Y entonces el primer silbido que tenemos es para expresar sí. Como hemos dicho en otros videos, en español mexicano tenemos muchas formas de decir que sí, por ejemplo. Por ejemplo, Simón, a huevo, clarinete, Simón a la mona, entre muchos más. Sí, muchísimos. Pero tenemos un silbido para expresar esto y ese silbido es... Solo eso. Generalmente está acompañado, girando un poco la cabeza y medio guiñando el ojo, entonces... Y para el ejemplo, no voy a ser Diego, voy a ser... Efra. Vamos allá. Y seguro que me vas a ayudar con mi tarea. Seguro que vas a ir a la fiesta. Oye, ¿y si sabes hablar francés? A huevo. A ver, di algo en francés. Eh... Le popo le mató le doy quoi. Eh, pues que... Yo compré. Ok, chicos, el siguiente silbido es para saludar, pero también para llamarle a una persona. Y claro que pasa que cuando estamos en la calle y tenemos una persona a la que queremos llamar, quizás no queremos decir su nombre porque, pues quizás no lo conocemos ni siquiera, pero queremos llamarle la atención. Es decir, vamos a pensar que estamos en la calle y vemos a alguien que está vendiendo papas. Yo no sé quién es, no sé su nombre, pero sí quiero llamarle para que venga y me venda papas. O quizás vemos a un amigo y, pues, solamente queremos a la distancia saludarlo y eso es todo. Es por eso que tenemos un silbido particular y este es... Solo eso. Y listo. Por ejemplo... Mira, ahí está el señor de las papas. Ah, sí es cierto. ¿Quieres unas? Sí. Ay, no sirve la bocina. Un chifla. Unas papas. O una situación más. Mira, ahí está tu amigo el chato. ¡Chato! Bien, ahora otro tipo de chiflido lo escuchamos mucho cuando los mexicanos estamos impacientes por la aparición de algo o alguien. Como por ejemplo, en un cine, cuando la película no inicia. O puede ser cuando estamos en un concierto y se demora un poco en empezar. Ajá. O en el teatro. En el teatro también cuando no inicia la obra o cuando no sale el artista en cualquier... En cualquier... Escena. ...presentación o escena. Ajá. Bien, vamos a un ejemplo. Diego, ¿no empieza la película? Salgo. Ay, sí, ya sé. ¿Y si hablas con el gerente o con alguien para que empiece? Sí. No, se me ocurre algo mejor. Mira. ¿Lo ves? ¿Empezó? ¿Sí funcionó? Te lo dije. Ok, chicos. En la siguiente está involucrado un personaje mexicano que se conoce como el viene-viene. Y básicamente el viene-viene es una persona que te ayuda a estacionar tu auto. Y sí, ese trabajo existe en México. Pero lo importante aquí es que el viene-viene usa un silbido particular para indicarle al conductor que tiene que ir en reversa. Entonces, es más o menos así. Ahí, está bien. Vamos con el siguiente sonido. ¿Y este cuándo lo usamos? Este silbido lo utilizamos cuando alguien te parece guapo o guapa o cuando quieres halagar a alguien porque se ve bien o te gusta como se ve. Sí, sí, sí. Y tiene este sonido. Por ejemplo. Mira, este chiflido está guapo. Muy guapo. Gracias. Bien, el siguiente chiflido es el más importante y es uno de los más característicos de la cultura mexicana. Pero, bueno, este chiflido significa chinga tu madre. Literalmente. Entonces, ten mucho cuidado cómo lo usas. Generalmente lo utilizamos cuando estamos enojados con alguien o cuando queremos hacer enojar a alguien. Sí, pero no puedes usarlo con personas que no conoces porque puedes hacerlas molestar o puedes ofenderlas. Si lo vas a usar solo con amigos muy cercanos o cuando estés enojado. ¿Y suena? A ver, ven, Diego. No. Por ejemplo. No, entonces fíjate que Daniel nos invitó allá atrás. De hecho, va a venir la próxima semana. Fíjate por dónde vas, güey. La tuya. La tuya, güey. Es todo por hoy. Muchas gracias por vernos y espero que este video les haya gustado mucho. Por favor, escribe tus comentarios allá abajo, danos tu pulgar arriba e inscríbete a este canal, no se te olvide. ¿Verdad, Diego? No, no se te olvide. Así es cierto. Sale. Bye.